En otras noticias, Gerling Marenco nos desarrolla las noticias más relevantes enviadas por nuestros amigos televidentes a la línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Desde la semana pasada se encuentra una gran cantidad de basura en una terminal de buses de Managua. Pobladores hacen el llamado a la alcaldía para que llegue a quitar este botadero, ya que cada día se reproduce más y puede conllevar a un sinnúmero de enfermedades. También es importante comunicar a las personas que no lleguen a depositar la basura a este lugar, para así contribuir con el medio ambiente y la limpieza del país. Habitantes del barrio Loma Linda se encuentran preocupados por este enorme poste que está volviéndose un peligro comunal por la altura que este tiene. Ellos aducen que nuestro país es altamente sísmico y que en cualquier momento este podría venirse al suelo. La zona es muy transitada por personas, por lo que hacen el llamado a las autoridades correspondientes a que lleguen a quitarlo, ya que este no tiene ningún uso por el momento y solo les está causando temor e inseguridad. Aproximadamente un mes tienen de estar inundadas las calles de Ciudad Belén en Managua. Pobladores a través de Acción 10 piden a Enacal que lleguen a supervisar el lugar, ya que les está obstruyendo el paso y no es posible que se esté desperdiciando tanta agua. Y en otra calle de Ciudad Belén, este manjol en mal estado está afectando a los habitantes. Reporteros informan que se encuentran cansados de hacer el llamado a Enacal, pero estos no les resuelven nada. Ya niños han presentado múltiples enfermedades y el hedor del agua no se soporta. Para Acción 10, Gerlin Marenco. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Acción 10, Gerlin Marenco.